Amanecido Amanecimos bailando Amanecimos y seguimos Amanecimos bailando Amanecimos y seguimos Oye muchachos empezamos a las 6 A la 1 nos vamos Dicenlo muchachos Llega Jimmy Mio Si la baila se prende Todas y toditos Amanecen bailando Vamos rompiendo maldito Chocla 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 Siete am seguimos rumbeando Las fiestas nos paran Seguimos bailando Todos mis compas Gritamos amanecido 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 Rumpa buena Seguimos tocando Rumpa buena Seguimos bailando Rumpa buena Seguimos tocando Rumpa buena Seguimos bailando Chiquitüp Y nos vamos con el pasito Dale Ay como fue, como fue, como fue Dice que tomarlo se olvida Llevo varios días tomando Pero no me hace el efecto Hay que tomar, no soporto Y ya guare, 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 guare Y ya guare, 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 guare Yo escucho música y nada Solo caminar pero nada Veo tu yema en mi mente Porque el pecado es en mi mente Y ya guare, 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 guare Y ya guare, 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 guare Más de su, sale vaca chuca Vamos rompiendo manito Ruigo Ecuador en la casa papá Oye, guare Le metemos como es Y donde esta mi gente rumero Traigo esta nota Esto esta bueno Y donde esta mi gente rumero Traigo esta nota Esto esta bueno La gente pide la rumba a Jimmy Music Porque yo le traigo mi rico sabroso El DJ repite La gente lo bailan brincando Gritando al amanecido Mucho sabor Y los que no saben bailar Con este ritmo ponen a bailar Porque Jimmy Music Trae lo que esperan Todo lo bacano pa' que lo gocen Todo lo bacano pa' que lo bailen Lo bailen Todo lo bacano que rico sabroso Todo lo bacano pa' que lo bailen Todo lo bailen Todo lo bacano que rico sabroso Todo lo bacano pa' que lo gocen Todo lo bacano pa' que lo bailen Oye, estamos rompiendo manito Chemi Music, al mundo Y nos vamos con el pasito Dale Sube el volumen que nadie se oye Hey, hey, hey Como dice Ale, puro chocolate Hey, hey, hey Toda mi raza estamos a vivo Hey, hey, hey Que rico suena, que rico es Hey, hey, hey Sube el volumen que nadie se oye Hey, hey, hey Como dice Ale, puro chocolate Hey, hey, hey Toda mi raza estamos a vivo Hey, hey, hey Que rico suena, que rico es Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey